Los catarios del mercado Benito Juárez y 20 de noviembre reportaron que sus ventas se encuentran estables, pese a las celebraciones de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Pues están igual, prácticamente ni han bajado ni han subido, se mantienen. Bueno, viene un poco turismo y prácticamente no hay mucha gente, está bajo. Es muy bonita la ropa típica, hay diferentes regiones, diferentes modelos, todos tenemos este diferente. De la situación, los mercaderes responsabilizaron a los maestros de la sección 22, pues aseguran que las constantes marchas, bloqueos y plantones causan que los turistas opten por no visitar el estado. Pues no como esperábamos, otros años ha estado como que con más turismo, pero ahorita sí está un poco bajo. Podrían ser tantas situaciones, a lo mejor puede ser que oigan las noticias y digan que los problemas de los maestros, o la verdad no sé, pero sí está un poco bajo. Los esperamos con los bros abiertos y que no se espanten por lo que dicen las noticias, no está tan feo como dicen, pero pues ya queda de ellos, pero sí los esperamos. Aquí sigue todo bien, todo bonito. A pesar de la situación, los mercaderes se mantienen positivos y en la espera de que en la octava de lunes del cerro, sus ventas repunten más del 50%. El turismo que hay todavía, sí ha generado un poco las ventas más todavía, la comparación de días anteriores, pues sí, un 50%, a lo decir que sea más porque sí, la participación del turismo, pues sí, si hay algo de venta todavía. Esperemos que este fin se eleva un poquito más. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.